Hola, hola, hoy les voy a enseñar el cuadro de estudio del video anterior del Bullet Journal y les voy a explicar como yo lo hacía porque pues ya no estudio y les voy a dar una idea de todo esto para empezar pues yo obviamente lo hice todo eso a mano, pero te dejo esta hermosura en la cajita de información te vas a mi blog y ahí lo descargas, pero la única condición es que lo hagas como yo en una hoja reciclada por favor así que si lo vas a imprimir, imprímelo en una hoja reciclada, ok, porque esto nos va a servir para toda esa semana de exámenes lo primero es poner fechas, ya que tengamos las fechas puestas lo que vamos a hacer es colocar los exámenes en la fecha que le corresponda y suelen hacer así los exámenes, damos dos semanas antes o una para que nosotros podamos repasar y estudiar y yo lo que hago es en esta primera semana que tengo en la que ya nos avisaron que serán los exámenes es colocar un día o dos para cada materia y ahí en esta primera semana lo que se va a hacer es juntar todo todo lo que nosotros tengamos de material, resolver dudas, esclarecer, preguntar, repasar, pedir apuntes, temas y todo esto esto se va a hacer a la parte en la que estudias, por ejemplo, vamos a poner que el lunes pongamos estudiar seguridad social y vemos que no hay X apunte, así que para esto van a venir las notas, apunte 3 de abril, seguridad social y entre paréntesis pedirlo, que es como que nos podría faltar, por ejemplo y así sucesivamente, vamos a estudiar todo este día, esclarecer dudas y los vamos a ir también con nuestro horario escolar si vemos que seguridad social lo tenemos los miércoles, pues el lunes estudiamos para que esta materia podamos preguntar todas las dudas el día que tengamos y ya nada más tenemos igual un cuaderno aparte o el mismo cuaderno de estudio en el que ya tengamos todas nuestras dudas y ese día se esclarezcan en clases así que la primera es ponerle un día para sacar todos los apuntes ya que tengamos todos ya los resúmenes, ya tengamos esquemas, ya tengamos dudas esclarecidas ahora sí vamos a estudiar conforme a lo más difícil, a lo más fácil dependiendo la carga de trabajo, por ejemplo, que hay materias que son muy muy pesadas y que las tienes que dividir en dos y ahora sí, ya que pasaste todo el filtro de desechar lo que no necesitamos o que es información de más ya vamos a poner los días aquí en que realmente se va a hacer el estudio profundo de todo esto y bueno, les recuerdo que cada persona estudia distinto cada persona sabe sus métodos por eso yo nada más te digo que la primera semana es cosas en general de ir rescatando lo mejor de la materia y lo más importante para que la segunda semana sea de un estudio ya más profundo y que ya se haya resuelto la duda y ya la última pues es el día del examen en el que nada más vas a repasar ese día o el día antes dependiendo tus horarios ya ustedes lo pueden añadir distintas cosas aquí le pueden incluso poner en las notas más preguntar esto, preguntar el otro o tener unas hojas aparte en las que vas a agregar nombre de la materia y dudas a resolver esto se los recomiendo que sea así en una hoja suelta que la puedas traer en el cuaderno que la puedas pegar en tu espejo para que no olvides nada y por el simple hecho de añadirlo a tu agenda o a tu cuaderno del día las notas te van a servir muchísimo si les gustó este video pónganle un dedito arriba pónganlo en sus favoritos y nos vemos en uno siguiente Bye Bye